Hola, ¿qué tal? Me llamo José. Tengo 42 años y esta noche me presento al concurso Tu peluca me suena. ¿Mi personaje? Yo sí. Personaje divertido, alegre y lo van a ver esta noche. No voy a pasar desapercibido, se los puedo prometer. Nos vemos esta noche. ¿En dónde? Aquí en Tu peluca me suena. Chao. Señoras y señores, con todos ustedes, llegada directamente desde España, Maciel. Yo estoy cansada, estoy separada, me ruego y asomiré. Me siento cambiada porque me estás feliz. Si el tiempo, si es la tormenta que me está allá adentro más fuerte, ¿qué es mejor? Si es el dolor de donde eres de más. Pero en mi valor por ti, doy el amor por ti. Me esclavité por ti, me destrocé por ti. Quería enfermar por ti, porque cambié por ti. Eso y más. Esas cosas que compartimos como un secreto para andar entregándonos íntegos a reteneos. Eso y más. Eso y más. Eso y más. Es el amor que llegaste a mí como un viento nuevo. Eso y más. Eso y más. Te callamos para vivir cuando llegue el tiempo. Brindaremos por ti. Brindaremos por ti, brindaremos por él, porque le vaya bien. Y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!